Hola Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a En el Lugar Santísimo, Citas con Dios. En esta noche queremos compartir con ustedes una serie de consejos prácticos para cada una de nuestras vidas, para también aquellos jóvenes que como nosotros pueden estar afrontando diversas circunstancias en estos tiempos. Entonces espero que sea de gran bendición para sus vidas. Bueno, hola para todos. El primer consejo que les queremos dar nosotros como jóvenes es que por favor oren siempre. El enemigo dice la palabra de Dios que siempre está rondando buscando a quien devorar como león rugiente. Por eso es importante que nos mantengamos todos los días en oración. Mire, cuando nosotros oramos desde el principio del día, estamos sometiendo a Dios nuestro día, estamos sometiendo a Dios nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, aún las relaciones que tenemos. Por eso es importante que cuando comencemos nuestro día, oremos, le digamos al Padre, Padre te entrego mi día, te entrego mis palabras, te entrego lo que tú eres y haces conmigo todo el momento y todo el día. Porque como dice la palabra de Dios en Santiago 4.7, dice sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero es importante que nos sometamos a Dios todos los días, porque cuando no nos sometemos a Dios, el diablo puede venir a someternos a nosotros. Y es importante que lo hagamos para no caer en tentación, es importante que lo hagamos para no caer en pecado y que nos permanezcamos puros siempre delante de la presencia de Dios. Entonces para todos ustedes el primer consejo es que nos mantengamos todo el tiempo en oración. El segundo consejo es que como jóvenes nos dejemos ya siempre por nuestros líderes y las autoridades. Nosotros sabemos que en la iglesia o en el lugar donde nos reunimos siempre va a haber gente con las ganas, con la disposición de guiaros. Estas autoridades siempre provienen del Señor. Una cosa que yo aprendí cuando era más jovencita es a qué debo someterme. Si yo me someto a Dios, me va a ser mucho más fácil someterme a las autoridades o a los líderes que Dios me ponga. Hebreos 3.17 dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Acá dice una cosa muy cierta y es el hecho de rendir cuentas. Es necesario que nosotros como jóvenes y también las personas grandes tengan a alguien a quien siempre le puedan rendir cuentas. Tengan presente que rendir cuentas es necesario buscar una persona que sea consejera y a dos. Un consejero que se pueda poner en tus zapatos, un consejero que pueda entender completamente y que tenga la dirección del Señor. A veces creemos que todos podemos ser consejeros, pero no. Dios nos da esta virtud y nos da un corazón dispuesto siempre a ayudar y a saber guiar a las personas que están a nuestro alrededor. Si nosotros nos dejamos guiar, mañana, el día de mañana nosotros vamos a poder guiar a otras personas. Ese es el segundo consejo que yo les puedo dar. El tercero es someternos a las autoridades para ser la autoridad. En Romanos 13.1 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen son establecidas por Él. Nosotros debemos someternos primeramente a Dios, luego en la iglesia, a nuestros pastores, a nuestros papás, para poder liderar y ser autoridad para otra persona que nos vea. Porque se va a ver que nosotros nos sometemos a Dios primera manera. Y así es el tercer consejo que yo les doy. El cuarto consejo es, todo tiene un tiempo. En iglesias 3 vemos que dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. A veces como jóvenes e incluso también adultos o niños somos muy afanos si queremos todo en el momento, o queremos todo ya. O si tal persona lo cumplió en tan poco tiempo, porque yo no. Y a veces nos afanamos y nos damos cuenta que todo tiene un momento, todo tiene un tiempo, todo tiene un lugar. Entonces no nos afanemos que las cosas que nos van a llegar, Dios las traerá. Igual en este momento, hay muchos que ya quisiéramos estar afuera, ya quisiéramos estar haciendo muchas cosas, quisieran volver al trabajo, a la universidad. Entonces tómense este tiempo a descaso que Dios les está dando. Aprovechen los tiempos. A veces como jóvenes no vivimos el momento ni disfrutamos el tiempo que tenemos, sino queremos un paso adelante, un paso adelante. Y así tenemos que frenar y disfrutar cada instante que estamos viviendo. Así es. Bueno, y ya como último consejo, yo les quiero compartir en Hebreos 12, versículo 2, dice, puestos los ojos o puesta la mirada en Jesús, el iniciador y el que perfecciona nuestra fe. Como jóvenes, como cristianos, como personas que seguimos a Cristo en todo momento, debemos mantener nuestra mirada y nuestro objetivo fijo en Jesucristo. Porque siempre van a haber circunstancias como la que está pasando o la que estamos viviendo todos hoy en día, que nos van a hacer desviar del camino, que van a querer movernos de un lado hacia otro, que tal vez van a haber atractivos en nuestras vidas y el enemigo va a querer colocar esas cosas que nos puedan llamar la atención para desviarnos del camino derecho que nos lleva hacia el perfeccionamiento de nuestra fe. Pero si nosotros mantenemos nuestra mirada y nuestros ojos puestos en Jesús, que como dice la palabra en Hebreos 12, 2, Él soportó la cruz, la soportó hasta la muerte y por eso Él está sentado a la derecha del Dios Padre. Nosotros asimismo, si nos mantenemos firmes y con nuestra mirada fija en Él, lo que vamos a conseguir es llegar a la meta, es poder alcanzar ese galardón que Él tiene para nosotros. Entonces, pienso yo que una de las cosas que nos permite a los jóvenes y a cada una de las personas que, sin importar la edad, vivimos una vida cristiana de mantenerlos firmes, es mantenernos pensando por qué lo hacemos, por quién lo hacemos, por qué estamos nosotros en este caminar. Y es viendo aquella persona, aquel hombre del cual nosotros nos enamoramos, que es Jesucristo, que es Dios mismo, para poder mantenernos firmes y para poder continuar. Cada día se van a presentar circunstancias que nos van a hacer decaer, debilitar nuestra fe, que nos van a hacer dudar, que nos van a hacer tambalear, que muchas veces vamos a querer botar la toalla y decir, no puedo más. Pero cuando levantamos nuestra mirada y la colocamos en Dios, la colocamos en Jesús y podemos ver su vida, ver su testimonio y ver lo que Él hizo cuando se hizo carne, cuando se hizo hombre y vino a aparecer en este mundo las mismas sentaciones y las mismas afecciones que nosotros hoy en día vivimos, podemos decir, sí Señor, como te estoy viendo a ti, estoy viendo tu ejemplo, yo puedo mantenerme. Sé que no es fácil, sé que es muy complicado podernos mantenerse con todo el ánimo y toda la energía muchas veces levantada para poder continuar. Pero es Cristo y es Jesús el que nos permite a cada uno de nosotros mantenernos en ese camino. Y cada uno de los consejos que hoy les estamos dando es simplemente para que podamos mantener una vida fortalecida en Dios, para que podamos mantenernos firmes en este caminar que día a día vendrá con sus pruebas, día a día vendrá con su afán, día a día vendrá con circunstancias que en muchas ocasiones serán alegres, en otras circunstancias no tanto, pero que podremos afrontar y podemos llevar de la mejor manera cuando colocamos estas cargas en nuestro Padre Celestial. Entonces yo les agradezco mucho, vamos a orar para terminar esta pequeña reflexión. Amén. Y bueno, inclinamos el rostro y Señor Padre te damos gracias por este día, te damos gracias Señor porque Tú estás con nosotros Padre Celestial, Tú nos guías en cada paso que damos. Señor, tanto las personas que escucharon estos consejos como nosotros, permite que lo podamos poner en práctica Señor, que sea un día vivir en nuestras vidas Señor, que podamos meternos en oración, que podamos Señor someternos a nuestras autoridades Padre, que podamos soportar lo que venga Padre Celestial y que manejemos nuestros tiempos Señor. Gracias Padre Celestial porque Tú estás en medio de nosotros Señor, guardas la vida de cada uno Señor, no permita Señor que ninguna plaga toque ningún hogar de la iglesia Señor, ninguna morada Padre Celestial y Señor te entregamos esta semana que viene que sea de bendición Padre del amor, en el nombre de tu precioso Toma. Amén. Amén. Chao Iglesia.